¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo cómo se llama Está el final, ¿vale? El final, que lo he visto en un gameplay, un directo, una guía de un chico que hizo el juego completo Está el final ya Luego, creo que tienes un 100% O sea, tienes tres finales Tienes este de aquí, ¿os acordáis? Cuando la purificación, que se acababa la partida Luego tienes al boss que vamos a matar, que es uno de los finales Y luego creo que cuando recolectas todo Y consigues 10 partes De una vasija, que no me acuerdo cómo era el rollo Creo que sacas el final verdadero Entonces Yo creo que sacaré simplemente el final Segundo final, cuando matas al boss este final Y ya está, ¿vale? No limpiaré todo, la verdad Tengo ganas de cerrar la serie Y si queréis ver el final verdadero Quizá pues tendréis que buscarlo en Google No me jodas O en YouTube Estoy un poquito Tilteado con este juego Es demasiado largo Demasiado frustrante En muchos aspectos Y he dicho No tengo ganas de seguir Pero bueno, por ahora lo voy a terminar Eso como mínimo, ¿eh? A ver, quiero ir a esta habitación de aquí Ahí está Y simplemente quiero cerrar la serie Pues quiero abrir otra Bueno, quiero abrir otras cuantas Y lo suyo va Pues Va a ser cerrarla, ¿no? Lo que, espérate Porque Ahora Ahí está Fragmento de amuleto Cinco de vida máximo Muchas gracias Buenas tardes Hay que limpiar, ¿no? Somos los hijos de los versos De los poetas y los presos Con la voz que grita entre los huesos De las cunetas para despertar Al universo Perdón si me molesta que cante, ¿vale? Me gusta cantar Abrir Ahora Una de las partes más bonitas de un metroidvania ¿Alguien ha puesto ¿Alguien ha puesto discord en el canal? Aquí en el En el chat de Twitch, tío Ha puesto exclamación discord Grande Bueno, una de las partes más bonitas de un metroidvania Y creo que coincidiréis conmigo Es la exploración No me molesta explorar Así que el juego me tiene un poco tilted La verdad Lo cojo Y esta cosa ¡Joder! Es lo que me ha pegado Vaya hostia Me ha metido, ¿no? Y la verdad que tengo ganas De acabarme el juego Ya Vale ¿Y eso cómo lo rompo, mis panitas? Ah, bueno, sí, ¿no? Bueno, no sé cómo darle ahí No sé cómo darle, ¿eh? ¿Cómo le puedo dar, gente? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta vida? Vale, maravilloso Esto tiene que ser tocho, ¿no? ¿Fragmento de qué? Fragmento de losa Puede descifrarse su inscripción Al reunir los siete fragmentos de la losa El fragmento de una losa Con una inscripción Que al recitarse Permite ejecutar un tipo de magia arcaica Para descifrar el texto Primero es necesario Reunir todos los fragmentos Y restaurarlos Con un encantamiento especial No sé lo que es No sé lo que es Vamos Aprende a jugar Aquí falta algo también Qué pesadito los Los zancudillos estos, ¿eh? Ay, por aquí nunca he ido ¿No? ¿Suelta? No puedo pegar Ah, que este personaje No... Esta habilidad no pega Bajo el agua, tío Fail Mal hecho Mal hecho Así por aquí Eh, aquí hay algo Leer La batalla del fuerte gemelo Primero Una gran calamidad De forma de una horda De impuros Se aproximaba Desde las tierras impuras Al este Los acompañaba El rey impuro carmesí Temible encarnación Del rencor acumulado De los antiguos En el fuerte gemelo Les aguardaban La doncia blanca De la fuente Y los valientes caballeros Dispuestos a afrontar La crisis que asolaba El reino Los caballeros se levantaban Y continuaban luchando Pese a que los abatieron Incontables veces Sigue habiendo algo aquí, ¿eh? Algo por recoger Vale, esto sí puedo usarlo ¿Veis nada aquí? No Aquí falta algo Por recoger, ¿eh? Eh ¿Hay como un saliente? Es cosa mía Es cosa mía Por aquí nada tampoco ¿Por esto? Atentos a la jugada maestra, ¿eh? Ah, no puedo Así que puedo Jeje Aquí Uit Pero no vayáis nunca Al subsuelo Joder Sigue habiendo algo Joder, macho Es que Ya no sé Qué es lo que queda Juraría que lo he explorado todo, ¿eh? No sé Juraría que está todo explorado, tío Estaría bien que hubiese una habilidad Una reliquia Que pitase un poquito Cuando estás cerca, ¿no? De De algo que te quede por recoger Me molaría, tío Porque si no te pasa Lo que me está pasando a mí ahora Que no sabes dónde está Lo que queda No sé qué es lo que queda No tengo ni idea, chicos No tengo ni puta idea Así os lo digo, ¿eh? Ni putísima idea tengo De qué es lo que queda pendiente Por recoger ahí Eh... Podríamos ser derecha Allá abajo Es que tampoco veo Si hay alguna entrada Secreta, coño ¿Puedo bajar por aquí? No Aquí no hay nada Ahí tampoco Aquí salgo NPI, my boys Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada ¿Aquí? Ay, qué rabia De verdad, tío Cuando no están las cosas Muy claras Es que no veo Es que no sé Tendrá que haber Una entrada secreta En alguna parte, ¿no? Pero las entradas secretas Son más o menos visibles Las puedes ver O sea, las puedes identificar No es difícil identificar Una pared secreta Pero aquí directamente No la veo Por ningún lado Aquí directamente No la veo Por ninguna parte Ni idea Ni idea, chicos No, ni idea Me voy No tengo ni puta idea Adiós Esto está explorado Ay, por Dios Aquí quiero ir Hacia abajo Hasta luego Vale, aquí hay algo O debería haberlo Vamos ¿Ahora dónde? Pues vete a saber No No, 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 no Espérate Ah, mira ¿Es este? Vale Espérate ¿Puedo volver a subir? Sí A la derecha Hay algo, ¿eh? Emplemos un poquito Nada más, ¿vale? Y luego ya me voy Directo al final Vamos a explorar Esta habitación Y creo que ya Tiraré para el final Vale Vale, por aquí no está Dios Pero eso es su vida, papá Eh Pw máximos más 5 Queda algo más, ¿eh? Quizá aquí arriba ¿Alguna vasija? Certo Tío Que las habitaciones Sean tan grandes A mí Me desanima un poquito Creo que Que el mapa sea tan grande O sea, cada habitación Para mí es un punto negativo Porque hace que la exploración Sea Demasiado Abrumadora ¿Sabes? Convierte la exploración Algo absurdamente abrumador Sobre todo para encontrar Cosas que te estás dejando Como es mi caso Ahora mismo Madre que te parió ¿Nos parece, tío? Te tiras media hora Explorando la sala Y me falta algo, eh Y de nuevo No sé el qué Ni dónde Porque no visualizo Qué es lo que falta Tiene que haber alguna sala secreta Alguna pared secreta O algo así, eh Aquí la vasija No Nope Aquí quizás No Es que ni idea, tío De verdad, eh Que sean tan grandes Las habitaciones Y tan poco claras Mira, no sé, tío Vamos al final Todo por el culo Lo siento, eh No voy a seguir perdiendo el tiempo Podría mirar esto Que hay dos entradas Igual que la siguiente habitación Pero... Nada Vámonos aquí Vámonos ya, tío No voy a seguir perdiendo el tiempo La verdad Hasta luego Mayriel ¿Mayriel se llamaba? No me acuerdo Aquí supuestamente Eh Hay algo ahí rojo Que no puedo coger De ninguna manera Porque no puedo pegarme A la pared ¿Puedo subir por aquí? Sí Sí, pero aquí no veo nada Vámonos para abajo Vale, esta parte era jodida, ¿no? Pues estaban estos bichos Que me pegan Ay, boludo Ay, Dios No, no, no No te dildes No pasa nada 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 Que los enemigos te maten de dos hits Es normal No te preocupes Es muy normal Vale, es muy normal No te preocupes Vale, es muy normal No te preocupes Vale Baja Ahí va Lool No, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado O sea, me dan un hit Y me tengo que curar Tío Me cago en mis muertos Ay, tío Este juego Es que el segundo tramo del juego Es demasiado frustrante Tío, para mí Para mí Eh, ¿hay algo aquí abajo? No Este segundo tramo del juego Se ha vuelto tan frustrante Pero es frustrante Porque los enemigos Me puto guanchotean Loco Y no lo comprendo, eh Mira, voy a pasar de ellos Ah, es verdad Aquí no sé cómo salir Cómo pasarme Ah, que me han pegado Estoy muerto Estoy muerto Vale Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, gente Ay, Dios Estoy muerto Es que No puede ser, tío Es que hay un puto problema Te lo juro Este juego tiene un problema De diseño muy grande No puede ser No puede ser que cada hit De los enemigos Sea one shot Es que no puede ser Hay algo que está mal, tío O estoy mal yo ¿Tengo malas reliquias? ¿Tengo muy poco nivel? Tiene que haber algo Que no está bien No, no No tiene ningún tipo de sentido Que me one shoten De un golpe O que me obliguen A curarme Cada vez que me dan un impacto Hay algo Hay algo que no está bien, tío Hay algo que me está fallando Chicos Y no sé el qué ¿El agua me mata? No Ah, perfecto Pues si me dan otra vez Estoy frito, ¿no? Pues nada Ah, por Dios Más vale que haya Un banquito, ¿eh? Para sentarme Y guardar la partida Más le vale este puto juego Vale Profundidades Notas de Frisia 5 Quiero ver el cielo Ese cielo tan azul Pensaba que ya no pudiera dibujar más Pese a todo Puedo escribir con la mano izquierda Tal vez sea capaz de dibujar con ella Que alguien me saque de aquí Aunque sea por un instante Voluntad de Frisia Cuando me logro Haber conseguido todos los textos, ¿no? Obtener los textos 24-28 ¿Eh? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo? Pendientes de Doncella B Tu límite de oraciones sanadoras Aumenta en uno Pendientes que llevó La Doncella Blanca de la Fuente Se los regaló su predecesora En su Decimocuarto cumpleaños Justo el día Que se convirtió en Doncella Ah, pero es una reliquia, ¿no? Leer No te impura de Silva 2 No están sanando la Doncella Blanca de la Fuente en el área prohibida Más bien están realizando experimentos terribles con ella Unos que superan toda razón humana La Doncella Blanca no tiene sucesoras Pero estos hechiceros pretenden crearlas de forma artificial El rey y la guardián, la líder, son unos lunáticos por permitir que esto ocurra ¿Qué piensan hacer con estas Doncellas Blancas artificiales? Quieren sustituir a la Doncella Blanca de la Fuente Ahora no es de uso 2 Mira, este usa 2 Este 3 y este 4 ¿Me puedo quitar algo? No puedo Me falta simplemente un espacio Eh Ah, ya lo que quiero no he cogido, eh Un momento Voy a dar máxima más 5 Hay algo más, incluso Joder ¿Aquí me puedo enganchar? Hay algo más y no sé el qué Otra vez estamos en las mismas, tío Otra vez las mismas Que hay algo y no sé el qué Doncella Blanca de la Fuente ¿Pero cómo? No puedes estar en este lugar Huye tú que puedes Ya es demasiado tarde para Esto es el rey, ¿no? El rey de la pesadilla El rey de la corrupción El rey impuro Vale, ¿qué ataques hace este tío? No, hombre, no Estos no Que estos guanchotean Aquí invocas infinitos Le estoy haciendo ¡Ah, perfecto! Nada, de aquí no paso O sea, primero No le estoy haciendo daño Y segundo Me matan de dos golpes Olvidad de que me pase esto Olvidad de que me pase esto Olvidaos, olvidaos Eh... Creo que voy a dropear la serie, chicos No entiendo No entiendo esos daños No entiendo el sistema de daños del juego, tío No lo entiendo ¿Qué me falta, tío? Es que... O sea, ¿qué necesito para que los enemigos no me guanchoteen, loco? Y para hacerles daño Porque le quito nada, ¿eh? Al boss O sea, le quito literalmente cero ¿Qué me hace falta? Quizá la losa esa Tengo que descifrarla Para poder desbloquear mi poder O algo así Es que es lo único que se me ocurre, ¿eh? Esto ya lo cogí O sea, lo único que se me ocurre es eso Que me falte, pues eso Algo para poder hacer daño Au Au Vale Pues en alguna parte tengo que poder ir hacia la derecha Y poder coger eso Pero Pero I don't know Nothing Just no Por favor Eh En serio Con calma Vale El town hit Ahora Me he gastado todas las curas en esta habitación Bien hecho, Jerez ¿Cómo voy hacia esa parte, gente? Para poder A ver A ver A ver si por la parte de arriba Vale Vale Bueno Bueno Tengo que explorarlo también Realmente Esta habitación Tengo que explorarla toda también Bien, de verdad Cien Fragmento de losa Yo creo que hay que coger todas las losas, tío Y seguramente la losa me desbloquea algún tipo de poder O algo así Eh, hay algo más aquí en esta habitación ¿Veis que está en gris todavía? ¿Qué falta? No, por favor ¿Qué falta, chicos? O sea No veo ¿Qué puede faltar? Ah, coño Nota del primer rey El largo conflicto ha cesado por fin con nuestra victoria Buscamos formas de coexistir con los antiguos Más tal cosa no fue posible He dividido estas tierras en seis reinos De los cuales yo gobernaré Finisterra No será fácil Pues hace frío todo el año Y aún quedan Subvivientes de los antiguos Pero como rey He de mostrarme firme ante todo Eh, leer La batalla contra los antiguos fue mucho más dura de lo esperado Aunque lo superamos en número Por obra de su magia arcaica Sus tropas están formadas por guerras inmortales Viéndonos incapaces de derrotar a esos soldados incorpóreos No tuvimos más opción que sellarlos con magia Para detener su avance Han pasado diez días desde que comenzó esta contienda Y aún no vislumbró su fin Ahí va, hijo de puta Ah, curación Ay, lo completé Nice Vale, ¿por dónde vine? Vete, ¿por dónde coño subí yo? Pero ¿por dónde vine, coño? ¿Por dónde vine? Lo que me gustaría entender Cómo llegar allá arriba Ah, mira No puedo mover mi cuerpo He de proteger al rey Vale Sedimentos completados Bien Otra zona completa, chicos Supongo que tendré que dedicarme a explorar todo, ¿no? Es que voy a tener que explorar todo Y conseguir vida máxima Y daño Y lo que haga falta Pues para poder ¿Qué pasa? Uf Casi la lío, tío Eh Eh Hay una entrada ahí ¿Cómo llegó a ella? No puedo bajar Pero, ¿cómo? Ahí, ¿cómo se accede? Vale Aunque nos vamos a morir Intentamos matarnos entre todos Vale Hay más cosas aquí Por aquí no Evidentemente No voy a arriesgarme Vale Por aquí ya subí Aquí había algo, ¿verdad? Me suena que sí ¿Qué más hay? Tío ¿Qué más hay? Es que no comprendo, tío La ausencia de De pistas en el mapa Para encontrar lo que me queda Creo que es allá arriba, ¿eh? Pero, ¿cómo llegas hasta allá arriba? Que tanquean, coño ¿Qué más allá arriba? por aquí vale, completado esta zona ay, no puedo subir joder, que asco de juego vale, aquí lo que supongo que lo único que quedará son cosas de pv máximo y cosas así y sedimentos sobre todo tengo que buscar, son las puertas que no he abierto sobre todo puertas, mira aquí yo creo que en las puertas que no he abierto es donde están los objetos importantes, la losa y demás, ¿verdad? esta creo que era una puerta de sello es por aquí si, mira es una puerta de sello, nice ahí seguro que hay una losa, pero ¿cómo subo? ay, Dios se me ocurre que puede ser así espérate vale, tiene que ser así perfecto gracias aquí va a haber otra losa ¿aquí hay algo? leer nota de Irene 3 lo que voy a contar puede parecer una animiedad pero he visto a Frisia sonreír es duro verla cada día más demacrada pero hoy me hizo muy feliz cuando me pidió que le ayudase a fabricar un amuleto con la piedra más garrota creo que podré serle de utilidad uy, esto es como lo que está donde abajo 800 recuento de gosa vale, maravilloso 800 vale, pues puedo mejorarme esto, ¿no? a ver configurar mejorar habilidad puedo mejorarme esta habilidad ¿me merece la pena mejorarla? ah, no furias impuras 800 no me deja lo único que puedo mejorar me puedo mejorar el cuervo, supongo o la urna o ambas cosas tabú impuro logro bloqueado vale 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 ¿qué me queda? ¿hmm? aquí supuestamente hay un acceso que no he conseguido voy a buscar las habitaciones que me faltan por abrir y ya está aquí supuestamente hay un acceso chicos ahí abajo ¿dónde exactamente? eh aquí No lo sé, che Esta entrada aquí Yo creo que está ¿O está bugueada? Tiene que estar bugueado, ¿no? Eso tiene que estar bugueado No hay nada No hay ningún camino ahí Voy a viajar, ¿qué más me queda? Aquí a la derecha parece que hay un camino hacia abajo Vamos a buscarlo Tengo tres losas, ¿me faltan cuántas? Cuatro Colección ¿Dónde está lo de la losa? ¿Dónde puedo ver las losas que llevo, gente? Losas grabadas 3 de 7 Vale No sé por qué me da la impresión de que la losa esa igual nos da... Ah, mira, aquí también Aquí también hay otra entrada hacia abajo que no existe O no existe O no existe O no sé dónde está Esto lo he explorado varias veces Y no sé dónde está ¿Aquí quizá? Es que aquí parece que hay un hueco ¿Lo veis? Aquí parece que hay un hueco Pero no hay nada, tío Coño, ¿en serio? Está esto de aquí No sé, hay entradas que no sé cómo conseguir Viaje rápido Aquí Hay entradas que no sé cómo conseguir, tío ¿Qué no es por aquí? Aquí, coño Pedazo de sello Aquí hay una losa 100% Muertos Pisaos Fragmento de losa Qué turbio, ¿no? Tomas Te siento Una reliquia equipada más una Vale Esto me viene muy bien Porque ahora me puedo equipar La reliquia que conseguimos antes Esta Nice Vale Terminada esta zona también Aquí hay una puerta Tenemos cuatro losas Faltan tres Y ver qué hace eso, ¿eh? Qué hace ese poder Aquí hay un rollo esto de De romper, ¿no? Ah, pero este Este no sé cómo romperlo, tío Ah Con una carga enorme, ¿no? Con la carga a máximo poder No, tiene que ser con la carga a máximo poder Que creo que es Espérate un momento Ahora Un nuevo puzzle este, ¿no? Qué guapo Hostia ¿Y esto cómo lo hago, gente? Hay que romper Vale, hay que romper una mina Hay que romper Una más que sea Ok No Que me muero Así que no sé cómo romper estas Hay algo aquí Hay algo aquí Máscara del hereje Reduce bastante El daño sufrido En la neblina Y las aguas impuras No me jodas Una herramienta mágica Portada por los magos Al entrar en el área prohibida Se dice que cualquiera Que la lleve Tendrá protección Contra el veneno O sea, que estaría cojonudo Que me protegiese Contra el daño recibido Contra el daño recibido Eso estaría increíble ¿Cuánto cuesta equiparse? Uno A ver si me quito este Y me pongo la máscara Dos, dos, dos Me quita súper poquito Con eso puedes explorar bien Esta zona Vale, pues nada Yo quiero esto Pues viaje rápido Que todavía quedan cosas Por explorar Aquí hay algo que explorar Hay una puerta O algo Aquí De nuevo, tío Una entrada De nuevo Me marco una entrada Que no sé dónde está De nuevo Una entrada Que no sé dónde está A ver ¿Qué nos queda? Estas dos habitaciones De abajo, ¿no? Estas dos de aquí Y me faltarán Un par de losas Que tendré que buscar Por internet Seguramente ¿Esa es entrada? Sí Sí, es esta, ¿no? 100% Vale Otra reliquia Anillo de aura Aumenta el límite De uso de habilidades Esto está muy bien, ¿eh? La once de aura Abate con el poder De la impureza Anillo con una antigua Inscripción descifrada Por el caballero negro Durante mucho tiempo Nadie ha podido liberar Sus poderes Esto es muy bien Porque, por ejemplo La urna Pasaría de 10 A quizá 15 o 20 ¿Qué pasa? Bobo Aprende a jugar Alma antigua por uno Resto de poder dejado Por un pueblo antiguo Que no era de Finisterra Permite mejorar Las habilidades del caballero negro En los puntos de descanso Te habían encerrado aquí Tras convertirte en impuro Ahora puedo mejorar La espada Tenemos el anillo Mejorar habilidad Podemos mejorar La puta espada Por fin ¿Cuánto daño hará? Esto que no lo he mejorado Desde que empecé el juego ¿Sabes? Vale, pues A ver Quedan muchas zonas Que explorar todavía Lo que no sé ¿Dónde estarán Las losas que quedan? Aquí no encontré Forma de resolver nada Ahí abajo a la izquierda Hay como una zona Donde Como que había No sé Como un vial Algo así Que tienes que Que crear No sé Y en ese pasillo Y en ese pasillo de ahí No vi nada Que pudiera terminar Ah, bueno Sí, creo que había un ojo Pero no podía romperlo De ninguna manera ¿Qué me quedará, chicos? Es que tengo el mapa Ya todo abierto, ¿no? Me quedan Estas dos Esas dos habitaciones Que no sé Dónde están Y quedaría ya Toda la zona de abajo Voy a explorar Esa habitación De la izquierda Voy a ponerme la máscara Eh, ¿qué me he quitado? Mierda No sé qué me he quitado Creo que este, ¿no? Creo que me quité La niña de gigante Creo Vale Aquí supuestamente Hay algo También Que no he cogido ¿Veis? Porque no está completa La zona Ah, mira Coño Finalmente Tras dos negociaciones He conseguido Que me dieran permiso Para investigar El área prohibida He de decir Que no obstante Que el Grupo Nacional Mágico Me parece un nombre Muy poco serio Estoy junto a mi asistente Mayriel A quien parece Que no gusta El diseño de mis máscaras Admito su valía Como maga Pero su gusto estético Deja mucho que desear Mayriel fue la El boss Que poco quita, tío Ahí me iba Quita poquísimo El caballero negro, eh Quitas muy poco No, no, no 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 ¡Ahí va! ¡Va! Vida máxima Ok ¡Eh! Completa la zona Nice Genial Aquí no Me quedan cositas que encontrar, ¿eh? Los pecesillos de abajo son como estos Pero más desarrollados, más grandes Vale, tiene que ser por aquí abajo, ¿no? Ahí ya lo cogí Collar desgastado, recuperas PV cuando derrotas a un enemigo Un misterioso collar encontrado en tierra impura Se dice que lo llevan los antiguos Quienes solían gobernar el mundo gracias a su maíz arcaica Zona completada, genial Me falta el poder de estos, ¿eh? De los de la garra No me cae curaciones Help, please ¿Cuánto quita el cuervo? 50 y pico Por hit Quita poco el cuervo, ¿eh? Vale Aquí hay un camino a la izquierda Que parece que no he encontrado nunca Ah, mira, por aquí Nunca fui por aquí Lugares bloqueado Lugares del recuerdo Llega a todos los puntos de descanso Había un puntito de descanso aquí Y no lo sabía Tómate el nabo Un punto de descanso aquí Y no lo sabía Entrar en contacto con una doncella blanca Que haya recibido impureza No es contagioso Sin embargo, al examinar los tumores impuros De la doncella Comprobamos que no solo su forma Sino también su naturaleza Difieren de las de los impuros Para nuestros hombros Se pudo impedir el avance de la impureza Y su influencia en la mente Por lo que se trata De una impureza totalmente distinta Me pregunto si bastará Para salvar de la locura Aquellos impuros Y tal vez recuperar a Myriel Está venido de lugar Recupero PV cuando mato un enemigo ¿Cuánto de PV? Pues... Gente Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Losas tengo cuatro Me faltan tres Voy a buscar en internet Donde están Las voy a buscar Y voy a ver Por qué no puedo matar al boss final O sea, ¿qué pasa? ¿Qué me falta? Porque no entiendo Por qué pego tan poco Y por qué me pegan tanto a mí O sea, son cosas Que no acabo de comprender del todo Ops Porque yo recibo tantísimo Tantísimo daño Y por qué ellos Les hago tan poco, tío Es lo que no comprendo Pero bueno Eso Que voy a buscar por qué Que me falta Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!